Y precisamente como le comentaba, debido al hundimiento en un tramo del canal del Sacramento de Gómez Palacio, autoridades de la Comisión Nacional del Agua decidieron cerrar las compuertas en San Fernando y derivar el agua de las presas al lecho seco del río Nasa. Rolando Guevara nos tiene todos los detalles. Rolando, ¿qué es lo que está sucediendo precisamente en este momento? Muy buena tarde, Ruto, un gusto saludarte. Realmente, efectivamente, nosotros estamos ubicados en el ejido compás a la altura de donde corre el canal de Sacramento porque desde la tarde noche del día de ayer, en este punto, comenzó a generarse filtración de agua hacia el área de algunos sembradíos que están ubicados en este sector, pero durante la madrugada de este mismo día se generó una oquedad en la loza del canal de Sacramento, lo que provocó que de manera pronta se generara la filtración de agua hacia no más de 100 metros se encuentran algunos predios y sobre todo en ellos se ubica ganado, lo que generó la alerta y se informara de forma oportuna a la Comisión Nacional del Agua y se diera algunas acciones inmediatas, como ya lo señalaba Ruth, que se tuviera que cerrar las compuertas de la represa de San Fernando y a consecuencia de eso se desfogara el agua por el hecho del NASAS. Podemos ver que ya la Comisión Nacional del Agua ha destinado maquinaria para poder remover esta loza, posteriormente compactar y volver a colocar una loza nueva y que la Comisión Nacional del Agua comience a abrir las compuertas para que el agua corra sobre los ramales y canales que transitan por más de 256 kilómetros, que es desde la cuenca alta del NASAS hacia lo que es el Gómez Palacio, Torreón, Francisco y Madero, que son cerca de nueve municipios que se benefician con este ciclo agrícola que acaba de empezar hace poco y que desafortunadamente podemos ver que ya hay deficiencias en lo que es la infraestructura de los canales y ramales, al menos aquí en la laguna de Durango. También ya los elementos de protección civil están en la zona y están trabajando de forma coordinada. Aquí está el comandante de bomberos, Luis Arguijo, platican de las acciones que están llevando a cabo en este momento. Así es, mira, personal de Conagua va a empezar a trabajar en la reparación de lo que fue el pozo que se hizo aquí en Sacramento. ¿Hubo filtraciones desde el día de ayer? Hubo filtraciones, Conagua hizo todo lo posible para que no fuera más grave, hizo unos diques con tierra de aquí de las mismas parcelas, personal de aquí de los establos apoyaron, controlaron lo que fue la fuga y ya ves que pararon el agua para ahora sí empezar a repararlo. Ya quede todo bien remodelado y que pueda pasar otra vez el agua sin ningún problema. Gracias. Ruth, pudimos escuchar las declaraciones del comandante de bomberos del municipio de Gómez Palacio, quien está trabajando de forma coordinada con la Comisión Nacional del Agua. Estamos a la espera de que la misma dependencia federal emita el comunicado de los puntos exactos y las deficiencias que se generaron desde el día de ayer y cuánto será el tiempo estimado de que esté encerrada la represa o en su caso también se vaya a proceder a cerrar la presa Lázaro Cárdenas o Francisco Zarco. Pero esa es la información que estamos a la espera, Ruth. Y con estas imágenes regreso contigo al estudio. Así es, Rolando. Y sobre todo, bueno, vamos a tener algunas imágenes en exclusiva de mi compañero Castillo, que él se encuentra sobrevolando en estos momentos lo que es San José de los Viñedos y nos va a dar una perspectiva más amplia y diferente de lo que está ocurriendo en este momento. Afortunadamente, según las autoridades de primera mano, según te han informado, no hay situaciones de consideración de gravedad para los pobladores cerca de donde se ubica este socavón ni de donde se está descargando el agua que se tuvo que desviar precisamente al hecho seco del río Nazas. Todo está hasta este momento bajo control, Rolando. Afortunadamente, muy a tiempo, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y tomaron las medidas. Y como te comento, mi compañero, Kirk Castillo en este momento ya está sobrevolando el área. Nos tiene una perspectiva general de todo lo que está ocurriendo desde lo que es la presa hasta precisamente donde desencadena y desemboca esta agua del lecho seco. Y como tú lo comentas, los trabajos van a continuar todavía. En este instante vemos cómo es que continúan trabajando en el socavón donde se estaba filtrando el agua desde la noche de este miércoles. Afortunadamente, se detecta, se toman las medidas necesarias, se logra cubrir este desperfecto para que el agua no se filtrara, puesto que, como tú lo comentas, hay algunas rancherías cerca, hay establos, por ahí también se puede checar que hay ganado que luego va a pastar a estos lugares y la situación se complica de pronto un poco. Así que estar muy pendientes también a quienes habitan cerca de lo que son las inmediaciones tanto del Canal del Sacramento como del Hecho Seco del Río Nazas, porque incluso nos comentaban hoy por la mañana que ya desde el momento en que empezó a correr el agua, en algunos sectores ya estaban jóvenes y pequeños en las orillas tratando de introducirse a nadar. Hay que evitar todo esto, por favor. Ya hemos escuchado las autoridades que serán las sanciones más severas, las multas están fuertes para aquellas personas que incurran y que cometan este delito, puesto que están arriesgando su vida, están intentando contra su propia vida. Así que hay que tener muchísimo cuidado a todas estas personas que viven en las inmediaciones de donde corre el Aguacanal del Sacramento, el Hecho Seco del Río Nazas y demás. Así que estaremos muy pendientes de lo que ocurre en este ciclo agrícola. Hay que ser muy determinantes en relación a lo que son los castigos hacia estas personas y esperemos que no haya pérdidas humanas ni estadísticas durante este ciclo, porque cada año se dan las recomendaciones y parece que no entendemos. Pero por lo pronto, lo que nos compete es esta situación de este socavón. Mauricio, como acabamos de ver, estas imágenes donde ya se tiene casi por completo solucionado este problema y ya nos está, al parecer, filtrando el agua. Vamos a estar obteniendo mayor información precisamente de la toma aérea de mi compañero Kirka Castillo, que se encuentra en ese lugar. Por ahí vemos ya el helicóptero que está sobrevolando el área y que está tomando, bueno, pues obviamente, imágenes de la perspectiva de este sector. Sí, correcto. Bien lo mencionas. Afortunadamente, las autoridades tomaron parte de este asunto de manera correcta y a tiempo, porque pudo haber significado una situación mucho más severa y mucho más difícil. Y lo que mencionas, hay gente que no dimensiona lo peligroso que puede llegar a ser esta situación. Y ven correr el agua y se sienten en una quinta, se sienten en el mar y se introducen a nadar cuando esto puede ser trágico, Ruth, y pueda acabar con víctimas mortales. Así es. Y mira, ahí tenemos ya las imágenes de mi compañero Kirka Castillo en exclusiva. ¿Cómo es que se estaba filtrando el agua hacia otros sectores? Sí. En esta toma se ve perfectamente cómo es que afortunadamente se logró detener la situación en tiempo, en tiempo y forma. Y por ahí, pues, autoridades de protección civil, de Conagua, todos están trabajando en conjunto. Incluso comentaba nuestro compañero Rolando Guevara que precisamente pobladores de las rancherías cercanas, de algunos establos, apoyaron también en las labores para que se pudiera concluir, bueno, darle celeridad a los trabajos que se están llevando a cabo en este lugar. Y precisamente vamos con mi compañero Kirka Castillo que se encuentra sobrevolando esta área. Kirka, adelante. Solucionar esta problemática que como bien ya lo comentabas, bueno, pues, es una situación anómala en la que, bueno, pues, al correr el agua por el canal del Sacramento se presenta esta situación. Nos encontramos justamente realizando un recorrido sobre este poblado con, pues, el teniente Adelaide Flores, el coordinador de seguridad pública en la región Laguna para, bueno, estar vigilantes de la situación como las autoridades están llevando a cabo pues las diferentes maniobras para poder solucionar esta problemática. Podemos observar cómo se encuentran estas compuertas reteniendo el agua para poder solucionar esta situación. Podemos apreciar cómo en este punto en el que estamos se encuentra, pues, prácticamente esta compuerta obstruyendo que continúe el agua y, bueno, mientras se está llevando a cabo la reparación de este, pues, boquete que se originó sobre el canal del Sacramento. Podemos decir, Ruth, que afortunadamente no se están viendo, pues, afectadas casas o domicilios. Se trata únicamente de un área donde, bueno, pues, son terrenos para, pues, la agricultura. Es decir, pues, esto no está generando mayores afectaciones y no hay una situación de riesgo como tal. El canal donde se encuentra, pues, corriendo este, pues, el agua que va corriendo sobre el Sacramento, pero afortunadamente, Ruth, Mauricio, podemos decir que no se están generando mayores afectaciones. Como lo comentaba, nos encontramos sobrevolando el, pues, el volado del compás y afortunadamente la... y, bueno, pues, esto evitó que se desbordara. Prácticamente vemos el nivel del agua en este punto se encuentra, pues, bajo. Sin embargo, a nuestro costado la cuarta está reteniendo el agua, como lo comentaba, para evitar que se llegue y, bueno, de esta manera se esté desfogando. Como también lo habíamos comentado desde un principio, bueno, pues, las autoridades de Conagua pues hicieron una especie de derivada que, pues, desde las compuertas de San Fernando estén suministrando 100 metros cúbicos por segundo de agua y, bueno, esto, pues, como ya lo comentaba, a manera de retener esta situación y evitar que se pudiera salir de control rural. Así es, Kirka, como nos comentas, afortunadamente, bueno, pues, no se dieron mayores afectaciones, se ha controlado esta situación, pero aún con ello, pues, las autoridades estarán muy pendientes y continuarán supervisando por algunos días lo que es esta situación que se ha registrado. Ruth, no te escucho. Te comentaba que, afortunadamente, no hubo mayores afectaciones, pero va a continuar la vigilancia, Kirka. Así es, Ruth, como lo comentabas, bueno, se mantiene la vigilancia sobre todo de la Dirección de Protección Civil del municipio de Gómez Palacio, como también lo comentaba, bueno, pues, también se encuentra trabajando personal la Comisión Nacional del Agua para poder solucionar esta situación, esta, pues, ojeda, la ruptura que se generó a la altura del compás y el cual, bueno, pues, también está siendo desobogada, pues, el agua por el hecho seco para, pues, seguramente las autoridades de la Dirección Civil de Atención estar pendientes ya que, bueno, se tenía contemplado que esta situación o el agua pudiera, pues, determinar que llegara hasta el hecho seco del río Nazarud. Así es, Kirk.